...importantes de los bonos con ley extranjera que habían llegado a precios mucho más altos meses atrás. Soledad López de Raba Bursátil es especialista en este tema y tenés más información, Soledad, para compartir con nosotros. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Rocío? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien, gracias por el contacto. Contanos qué sucedió entonces con el riesgo país. Mira, la realidad es que el riesgo país, tal cual lo decía Santiago, se dispara porque ayer por la tarde, durante todo el día estaban en paja porque hay muchísimos rumores, se está renegociando, o al menos uno de los rumores fuertes es que se está renegociando la deuda con el Fondo Monetario Internacional y para que entren 10.000 millones, que serían todos los dólares que iban a entrar durante todo el 2023. Estamos pidiendo que lo adelanten y lo hagan para junio. El dólar soja y el dólar agro no hubo liquidación. Esto fue incrementando la presión durante el día, que ya venían bajando los bonos. A la tarde, el dólar subiendo fuerte, la presión era muy fuerte, el gobierno sale a intervenir en estos bonos, sobre todo en los bonos con legislación Nueva York, y empiezan a vender, a vender, a vender. Te digo más, hubo récord de operaciones de bonos de estos nominales, 380 millones de nominales se operaron ayer, es un récord histórico en el GD, para intentar controlar el tipo de cambio. La única finalidad que tienen es controlar el tipo de cambio, pero cuando salen a vender en pesos, no había compra suficiente en lo que es el mismo bono que cotiza en dólares, la paridad, con lo cual las cotizaciones llevan a caer casi 17% en dólares. Para recuperar en los últimos minutos, terminaron 13 abajo, pero bueno, esto hizo obviamente que el riesgo país se dispara, porque más bajan los bonos en paridad, en dólares, más se dispara el riesgo país. La situación es compleja, hoy el día, vamos a ver cómo acabamos de empezar, hace media hora, en Argentina los bonos estaban tranquilos, algunos estaban bajando 1 o 2%, pero no había grandes sobresaltos. Hoy está reunido el Banco Central, se reúne para ver si sube la tasa o no, y a mí me parece que todo va a depender de si hay liquidaciones del campo y cómo se transcurre durante el día, para ver qué pasa con estas cotizaciones de bonos. Recordando que estamos en mínimos históricos de TIR, o sea, 50% de TIR, casi máximos históricos. Como operadora, cuando vos estás operando, podés comprar o vender en pesos o en dólares, depende de la denominación que quieras. Cuando vos estás en la plaza, ¿te aparece esa cantidad de venta enorme como a un precio totalmente distorsionado del mercado? Sí, sí, totalmente. O sea, yo estoy en la plaza, veo las cotizaciones, la compra y la venta, veo ambas puntas, ¿no? Y de golpe aparece una venta, no sé, por decirte ayer, 22 millones de nominales, cuando todo el mundo opera 50.000, 100.000, en algunos momentos aparecen compras o ventas de 200.000, 500.000, ya es un montón. Son 22 millones de nominales en un precio en 9.900, digamos, estaba operando 10.300, 10.400, 10.500, ya venía bajando. Aparece esta venta increíble, te digo, no queda nadie. O sea, se corre todo el mundo de la plaza porque es algo que vos te das cuenta que es anormal. Es con la claramente intención de bajar ese precio. No hay otra finalidad. Porque si vos querés vender, vas vendiendo de a poco. Supongámosle que hubiese un vendedor real, digo, ¿no? De alguien que quiere desarmar una posición. Vos no salís a vender de esa manera. Vos salís a vender de a poco y tenés durante todo el día. No haces una operación de este estilo en cuestión de minutos, tiene la finalidad de bajar el precio. Sin duda. Para hacer un poco de docencia, lo que está explicando Soledad es que el mejor vendedor es el que está en la posición 1. Y si, por supuesto que estamos vendiendo a muy bajo precio, los vendedores reales, que son parte del mercado, no quieren vender a ese precio. Pero cualquier precio que pongan, van a estar detrás de la oferta mejor de venta. Por ende, lidera la venta del mercado. Ahora, ¿es oportunidad de compra cuando sale el Estado para el comprador legítimo? Mirá, eso va a depender. Si vos me preguntás, a nivel precio histórico, hoy te diría que los bonos son una oportunidad de compra en el corto plazo por los rendimientos que tienen. Ahora, ¿estamos seguros que hoy no vuelven a hacer lo mismo? ¿Cómo lo podemos saber? Y si hoy vuelve a pasar lo mismo y si empieza a subir el tipo de cambio y para controlar el tipo de cambio vuelven a hacer una venta de este estilo, lo pueden hacer. Entonces, yo lo que diría al comprador genuino es que entienda el instrumento que está comprando, que entienda el riesgo que está asumiendo en comprar este bono y sobre todo en decir, bueno, si estoy comprando, por ahí lo estoy comprando para el largo plazo, para el mediano, pero entendiendo que de corto hoy esta puede volver a pasar. ¿No recomendarías hoy, Soledad, hacer ese tipo de operación, comprar este bono? Bueno, para un conservador seguro que no, eso olvídate, queda totalmente descartado. Para alguien que quiera asumir el riesgo y decir, bueno, yo creo que esto no va a volver a ocurrir y que estoy comprando en un precio de TIR máximo histórico, que me está rindiendo algo el 50% en dólares, bueno, compro. Yo intento remarcar esto, estás comprando algo, un instrumento de alto riesgo, que encima está intervenido y estas ventas yo no descarto que hoy no vuelvan a ocurrir porque se vienen dando ya en las últimas jornadas. Lo que pasa es que lo de ayer fue como una cantidad enorme. Claro, muy alegoso. El mercado, claro, muy evidente. Siempre está la duda de vendieron o no vendieron, vendieron o no vendieron. Ayer no quedaban dudas de la intervención que había. Ahora me voy a algo muy puntual. Estamos hablando de que los dólares financieros tienen un parking. Y después te voy a preguntar, ¿tienen un parking? Porque yo he escuchado que algunos no tienen parking. Y eso quiero hablar con vos. Pero si vos tenés un parking y tenés que esperar un día y el Estado sale a bajarte los 10%, ¿a vos te va a encarecer en 40 pesos la compra del dólar? Sí. Te querés morir. O sea, hay un parking. Esto es lo que dice la normativa, que para que vos compres dólar MEP, tenés un parking de un día. Esto es lo que dice la normativa y es muy clara con respecto a eso. Si vos compras el bono hoy, lo tenés que vender mañana, entonces te bajó el 10%, te querés morir. El tipo de cambio te aumentó 40 pesos. Por eso lo que se está utilizando para hacer compra de MEP son las letras. Que si bien son un instrumento también de riesgo, tienen muchísima menos volatilidad que el bono. Entonces el tipo de cambio lo podés ajustar bastante más. Pero bueno, el riesgo del día de parking no lo podés antear. Claro, lo que está planteando es, utiliza un instrumento que se compra en pesos y en dólares que no tiene la volatilidad y la intervención del Estado porque no tiene tanto interés en entrar en ese instrumento. Pero quiero ir a esto. Tal cual. Escuché muchas personas que dicen, no hay parking. Vos comprás, apretás un botón y lo tenés. ¿Cómo se hace eso? ¿Plazo por lotes? ¿Lo garantiza la cartera propia? Yo estoy comprando y comprando y vendiendo, pero no estoy cumpliendo con la normativa del CNB que es muy clara que sí tiene que haber un parking. O sea, nadie te prohíbe que vos compres y vendas. Nadie te lo prohíbe. Ahora, la normativa es muy clara. Vos tenés que tener los bonos en tu cuenta comitente un día para después poder venderlos en dólares. ¿Y qué se le hace? Y no hubo un cambio sobre eso. Claro, por eso me extrañaba. Si le hace algún préstamo de parte de la cartera propia, ¿hay un plazo por lotes? ¿Hay un futuro comprado para jechearse? Yo creo que lo que están haciendo muchas sociedades de bolsa es esto que vos estás diciendo, es utilizar los bonos propios de las carteras propias para evitarle el parking al cliente. Sí, igual considero que queda como un gris, ¿no? Porque la normativa para mí es muy clara. La normativa de CNB es que vos, si querés comprar DolarMep, tenés que esperar 24 horas. Ahora, ¿yo tengo las herramientas para hacer que vos saltés esas 24 horas? Sí, las tengo. Bueno, va a quedar en el alí si quiere hacerlo o no, porque la normativa, te repito, es muy clara de que tenés que tenerlos 24 horas. Por eso digo, para los que no quieren entrar en ese gris, utilizan lo que son las letras. Siempre se utiliza la letra la más corta. En este caso es la S28A3, que es una letra del tesoro que cotiza en pesos y cotiza en dólares, que tiene poca volatilidad. Entonces la compras en pesos y al día siguiente la vendes en dólares para no quedar expuestos a la intervención en los bonos soberanos, que digamos es lo de mayor volatilidad del mercado. Es sumamente importante porque además este es un canal que queremos difundir las actividades económicas y financieras y no es echa la ley, echa la trampa, echa la ley, hay que cumplirla. Gracias, Soledad. No, por eso digo, es un gris clarísimo que queda y que, digamos, para mí la normativa es muy clara. Hay que hacer parques y los tenés que tener en tu cuenta comitente un día. Y eso no se modificó. Te agradecemos mucho. Estamos en contacto. No, por favor. Hasta luego. Gracias a ustedes. Chau, chau. Bueno, decía ella que todo va a depender también cómo evolucione el mercado hoy o los movimientos que se vean de la reunión que tiene el Banco Central en este contexto nuevamente.